¿Qué es la gallina o el huevo? ¿El hecho de que los eventos hayan evolucionado a eventos más pequeños con menos presupuesto es una idea de los organizadores de eventos o es una idea de las empresas o es una necesidad de las empresas? Sí, hubo mucho tiempo durante el cual en los eventos queríamos tener cuanta más gente mejor, cuanta más gente posible mejor. Esto ha cambiado y las empresas dicen, no, al final solo voy a invitar a alguien si le puedo tratar bien, si puedo tener tiempo con él, si puedo utilizar esto como una verdadera herramienta de captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes. Y esto hacerlo en un evento de cientos de personas es bastante difícil. Entonces hemos ido en los últimos años a eventos más selectivos en cuanto al target y mejor preparados en cuanto a tiempo de interacción entre la empresa y los invitados a su evento. No sé si esto es la gallina o el huevo, pero esto es… Lo que pasa es que curiosamente esto que hace, este pequeño detalle que has puntualizado que es que las personas prefieren ir al target, perdón, las empresas prefieren ir al target, es algo que antes ya ocurría, ya se veía y sin embargo las empresas seguían queriendo tener los eventos cuanto más grandes mejor, ¿no? Y al final han desembocado en esto por pura necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás… ¿Qué dice, Eric, qué dice esto? Me refiero a qué dice esto de las empresas. ¿Las empresas son un poco mastodónticas que les cuesta llegar o no están muy bien en la realidad? Yo supongo que hay muchas partes de la actividad de las empresas que no son tan racionales como lo que pensaríamos. Hay además un… y digo esto y soy un fanático total de los eventos, que son una herramienta de venta, de comunicación, de captación, de fidelización brutal, pero el evento es una herramienta muy peligrosa porque es algo chulo, porque es algo en el cual te luces como organizador o como empresa que va a invitar a gente, te luces ante mucha gente en vivo. Y entonces este factor de quiero un evento bonito, quiero un evento grande, quiero quedar bien, quiero un catering espectacular, son decisiones que no necesariamente se toman teniendo en cuenta un objetivo concreto del evento, sino teniendo en cuenta un factor de ego, un factor de orgullo, etc. Entonces esto es el peligro de los eventos. Las empresas siempre han utilizado, han tenido que utilizar los eventos como herramienta para llegar a un target muy preciso, pero no siempre lo han hecho así. Hubieran tenido que hacerlo así, pero a veces hemos visto muchos casos en los cuales las empresas han hecho pedazos de eventos, de los cuales te dices una parte importante del presupuesto invertido aquí, se va a la basura porque es un evento demasiado grande como para hacer bien esta parte relacional. Vámonos a la otra parte, a las personas, a las agencias que organizan los eventos. ¿Qué está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido? Porque parece voy a ser mala. Pareciera como que cuando había muchísimos, un presupuesto muy elevado para la publicidad, la creatividad parece que iba ligada al volumen del presupuesto. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Porque se dice, en épocas de crisis la creatividad sube, pero esto no se está cumpliendo por el momento. Sí y no. Es decir, yo creo que obviamente cuando se hace un evento hay muchas ideas. Tener la idea no necesariamente requiere muchísimo más dinero, pero hay toda una serie de ideas que requieren puesta en escena. Que al final, si te dices voy a hacer que mi producto aparezca y baje de la fachada con un actor y con una acrobata y después hay tal mapping en el edificio en el cual hago el evento, todo esto es una idea cuya realización requiere un presupuesto importante. Entonces, en el momento actual, pues esto no se ve. Estos eventos preciosos de hace unos años se ven menos. Se ven algunos todavía, pero se ven menos. Lo que sí vemos es que también el hambre agudiza el ingenio. Entonces, vemos muchos eventos que no necesariamente son espectaculares, pero cuando los piensas, te dices, aquí hay una idea que es una idea muy buena. Que es realmente el hambre es agudizado el ingenio. Han pensado mucho y le llegan a una idea que cuesta cuatro euros de realizar, que no impresiona a nadie, pero que cumple su objetivo y que al final es una idea altamente rentable. Vamos a ir un poquito entrando en ese estudio. Primero, me gustaría saber por qué habéis hecho este estudio. ¿Qué es lo que os ha llevado a hacer este estudio? ¿Por necesidad de las personas, de las empresas que están implicadas? ¿Por idea propia? ¿Por qué creéis que es el momento adecuado con la crisis? Nosotros desde hace siete años tenemos la revista profesional del sector de eventos que se llama Eventos Magazine y vemos nuestra función de medio de un sector como, entre otras cosas, tenemos que estudiar este sector. Entonces, este estudio no es un estudio que hemos hecho solo este año, lo llevamos haciendo seis o siete años, lo cual nos da bastante trayectoria. ¿Por qué lo hacemos? Pues, primero, porque creemos que es un poco nuestra misión como medio, pero también y quizás sobre todo porque es un sector que carece totalmente de datos. Es decir, si miramos el sector de la comunicación en general, hay muchos estudios de mercado, de tendencias, de inversión, etc. En el sector de eventos no hay nada. Algunas oficinas de turismo publican datos sobre su actividad local de eventos, de incentivos, de cosas así, pero es poco significativo. Un estudio que analice las tendencias, las formas de trabajar en este sector, pues no había. Y cada año el sector de eventos, cuando presentamos el estudio, hay mucha gente que nos dice, ah, gracias, por fin hemos dejado de ser ciegos. Por fin vemos un poco cómo se trabaja en este sector, qué tendencias hay, cómo tenemos que ajustar nuestra forma de trabajar. Entonces, es algo que hacemos cada año y siempre encantados porque vemos una recepción buena. Cada sector de actividad necesita datos. El nuestro no tenía, pues ahora tiene. Profundicemos un poquito, como he dicho antes, y empecemos por lo básico. ¿Es el evento, el elemento, este por excelencia de presencia, de visualización de las empresas que lo prefieren o ya no? ¿En qué posición ocupa dentro del conglomerado de marketing al que las empresas recurren? Es una pregunta profunda. Es decir, el sitio de los eventos, comparado con otras herramientas de marketing dentro del mix, es algo que depende mucho de las empresas, de los sectores de actividad, de las problemáticas de comunicación. En general, yo creo que sigue siendo cierto que los momentos más importantes de comunicación de una empresa suelen ser eventos. Un lanzamiento de producto, un anuncio de plan estratégico, cuando una empresa va a buscar incluso dinero, pues va a hacer un road show de presentación de su proyecto financiero. Cuando una empresa quiere motivar a sus vendedores, en general la convención de ventas sigue siendo lo más importante. Entonces, los presupuestos de eventos se han reducido en los últimos años. En algunos casos el evento se ha cancelado porque es verdad que el evento ha tenido en los últimos años a veces mala prensa. Es decir, el evento se ha asociado con lujo, con derroche, en momentos en los que la empresa despedía. Entonces, en algunos casos se han cancelado. Lo que vemos es que en general, aunque se haya cancelado, ha vuelto. Es decir, la empresa necesita su convención de ventas, un lanzamiento de producto necesita un evento de presentación de producto. Hay toda una serie de momentos importantes de comunicación que siguen siendo básicamente eventos. Los eventos han crecido en los presupuestos de marketing de las empresas. Hay varios estudios a nivel internacional que legan a que entre 22, un 25% de los presupuestos de marketing se dedican a eventos en general. Desde la feria hasta la presentación de producto, el road show, etc. Y en nuestro propio estudio es un 22% esta proporción del presupuesto de marketing que se dedica a eventos. Vemos, para hacer ese estudio de mercado, hemos hablado con muchas marcas. Vemos que la publicidad tradicional, que nosotros como gente de eventos nos decíamos, a los eventos se van a comer todo. En general, la gente nos dice, no, la publicidad tradicional en grandes medios es inevitable. Es decir, el evento es para una comunicación muy premium, a un target muy preciso, pero para vender millones de coches o impresoras o ropa, la publicidad en grandes medios es algo totalmente inevitable. Y después hay toda una parte del below que ha crecido también. Entonces, creo que estamos en cierto equilibrio entre los eventos, una herramienta minoritaria, pero en presupuestos, pero muy importante en el nivel de targets, la publicidad tradicional que sigue siendo la manera de alcanzar toda una población, y muchas acciones de below para dar vida y aplicar la parte táctica del plan de marketing. A mí me gusta este equilibrio, yo creo que permite mucha estrategia. ¿Existe un componente de vanidad un poco elevado a la hora de elegir un evento por parte de uno? Por ejemplo, las pequeñas empresas que pretenden mostrar una imagen elevada de su… ¿Existe ese componente que lleva a las empresas, muchas veces, a tener esfuerzos que no son necesarios? Que no son necesarios, pero que no dejan de ser la mejor manera de parecer grande. Es decir, es muy, muy, muy costoso parecer grande a base de publicidad o de otras cosas, pero hacer un evento bonito, alquilar un espacio emblemático, alquilar el MNAC, por ejemplo, y hacer un bonito evento, no cuesta nada, pero es una manera que permite a una empresa de un tamaño mediano decir, soy uno de los grandes, y lo hará con un impacto brutal. Los clientes, cuando son invitados a un cliente a un evento así, se van a decir, yo pensaba que era una pyme, no, es una gran empresa. Entonces, sí que esto se utiliza mucho, es el mismo factor que el stand en la feria. ¿Están en la feria? ¿Cómo reacciona la gente en una feria? Vienen y, oh, estos tienen un stand mucho más grande que el año pasado, es que les va bien, es que es una gran empresa. Te das cuenta de que tal empresa, que es pequeña, tiene un stand más grande que tal otra, que es grande, y tiene este impacto en la gente. Entonces, sí que se utiliza así y se sigue utilizando así, seguro, porque un evento bonito es una puesta en escena impactante, impresionante de uno, y es la mejor manera de parecer más grande de lo que uno es. Me hablas de las ferias y estaba pensando, ahora me estaba sorprendiendo un poquito, porque hace dos o tres años, sobre todo al final de los años de Bonanza, se cuestionaba mucho la participación en ferias, sobre todo el retorno. La feria parecía un evento que había quedado ya anclado al pasado y se pasaba más al evento individual, al gran evento individual. ¿Se está retomando de alguna manera la feria porque colectivamente hay más presencia o no? ¿O qué lugar ocupa la feria ahora? La feria ha sido un ejemplo de evento hecho de forma a menudo muy conservadora, más por inercia que por otro motivo, y sin pensar mucho en cuáles son las necesidades de cada parte. Nosotros hemos pensado mucho en esto. Organizamos una feria, somos quizás un ejemplo interesante. La feria no son metros cuadrados y una feria tradicional se ha concebido como metros cuadrados. Tengo un gran pabellón, voy a tomar expositores que van a montar un stand muy caro porque les voy a vender 100 metros cuadrados a cada uno. Van a gastar mucho dinero y hacer algo muy bonito, pero cuando el visitante viene se encuentra una especie de museo de stands y nada que le implique mucho. La feria se tiene que reinventar. Hay muchos movimientos parciales de reinvención de la feria. Nosotros hacemos una feria que no es muy grande a nivel de tamaño, es decir, es un pabellón de IFEMA, pero que a nivel de concentración de actividades relacionadas con el sector es muy fuerte. Es decir, tenemos cuatro escenarios de formación. Permitimos a todos los expositores explicar sus novedades, no solo estar así en su stand, sino explicar sus novedades en sesiones de presentación de lo más novedoso del sector. Les permitimos hacer demostraciones de producto. Hay momentos de speed networking para hacer que la gente entre ellos conecten. Permitimos a la gente estar presentes sin tener stand, solo dando una serie de sesiones, estando en el catálogo, etc. Es decir, hemos roto totalmente la idea de que estamos aquí para vender metros cuadrados y llenar un pabellón. Hemos pensado, cualquier sector necesita todavía un punto de encuentro en el cual todo el mundo de este sector va, la gente se encuentra, debate, aprende información. Y es lo que estamos haciendo. Hemos empezado poco a poco en los últimos años, pero que este año va a ser, creo, en su dimensión completa. Es una especie de olla en la cual cuece todo lo del sector y es un centro de intercambio de contactos, de información, de formación, de conocimiento que aporta mucho al sector. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante, porque eventos así que se hacían por inercia ya no pueden sobrevivir por inercia. El tomar un stand en la feria del sector porque toca, porque hay esta especie de impuesto revolucionario de que cada año tiene que estar, ya no funciona. Pero esto abre vía a muchas cosas interesantes. ¿Es fácil calcular el retorno de un evento? Porque, claro, tú haces un anuncio en la tele y dices, bueno, pero ¿y los retornos de los eventos? ¿Cómo se calculan? Todo depende de… sí, la respuesta es sí, pero es complicado. Al final, todo depende de qué quieres conseguir. Un problema del evento es que en muchos casos la gente organiza un evento sin objetivo más concreto que quiero presentarte al producto. Presentar un producto no es un objetivo. El objetivo se tiene que expresar de forma tangible. Quiero que venga tal tipo de comprador que representa tanto poder de compra, quiero hacerles una demostración de tal producto y quiero permitir que un 50% de ellos después acepten una visita comercial y que de este 50% salga un 20% de ventas. Es decir, si el organizador se fuerza a pensar así, a pensar no en quiero hacer mi convención o quiero hacer un lanzamiento de producto, sino quién va a venir, qué quiero hacer con ellos, qué quiero que hagan después del evento y qué resultado va a representar esto para mi negocio, entonces es posible. Es complicado porque hay muchos factores que van a influenciar si esta persona compra o no. El evento es uno, pero hay muchos otros factores que influencian. Pero si pensamos bien en un poco analizar cómo el evento tiene que aportar valor a mi empresa, entonces no siempre es fácil dar el retorno financiero del evento, pero siempre se puede hacer más de lo que se está haciendo hoy. Porque hoy es un poco, han venido 200 personas y estaban encantados con la comida. No estoy exagerando, pero es algo así. El objetivo para el negocio queda en muchos casos en un segundo plano para el organizador, que está obsesionado por llenar su evento, dar buena comida a la gente y que la gente tenga una sonrisa a la salida. Entonces todo el movimiento ROI, el movimiento de retorno de inversión, se centra en forzar al organizador a tener presente su objetivo. Y hay cursos que duran semanas sobre eso, que no podré resumir aquí, pero la base es esta. Olvida el catering, olvida la bonita decoración y piensa en, vale, quién va a venir, qué quiero hacer con ellos y qué quiero que hagan después. Y entonces se puede estimar bastante. No sé si de un plumazo vamos a dejar en el paro mucha gente, pero ¿qué función ocupa la celebrity en el modelo este que me acabas de definir? Hay mil tipos de objetivos en los eventos y a veces el objetivo es que quiero estar en mil. Te lo digo, Erick, perdona que te interrumpa, pero te lo digo porque es que hasta hace poco era impensable un evento sin una celebrity y no sé si hasta qué punto es un valor añadido ahora o no. No, hombre, para prensa sigue siendo un atractivo increíble. Entonces el evento cuyo objetivo es salir en medios, yo no soy experto de la gestión de medios, pero todo lo que veo es que puedes tomar el camino muy difícil que es hacerlo sin celebrity o tomar el camino fácil, te buscas la celebrity de moda, haces un cheque y sales en toda la prensa. Lo que pasa es que esto es uno de los objetivos posibles del evento. No sé si es el 10% o el 15%, pero no es el 60% de los eventos. Hay muchos eventos que consisten en conectar bien con mis clientes, con mis distribuidores, con mis empleados. Y para estos el celebrity es un poco secundario. Yo creo que si no hay el componente de prensa, si todo el mundo quiere tener un famoso presentando su evento, todo el mundo tiene una imagen de más prestigio, si en la fiesta de mi empresa viene alguien famoso para actuar, para cantar, que si viene alguien sin nombre. Pero para estos eventos que no dependen de la prensa, yo creo que el celebrity es totalmente opcional. Es decir, ¿da un poco más de prestigio que el evento? Sí. ¿Es suficiente para hacer el evento un éxito? En mi opinión, absolutamente no. Es decir, va a hacer que todo el mundo se diga, oh, ha venido tal. Pero esto no es el objetivo del evento. Incluso el celebrity tiene el riesgo de esconder el objetivo del evento, de hacer que la gente se fije solo en tal persona de la televisión y olviden la empresa, y olviden el mensaje, y olviden la experiencia que tienen que vivir. Entonces, es un arma de doble filo. Muy bueno para prensa, un poco peligroso para otros eventos. Eric, vamos terminando, pero a ver, un estudio que se ha presentado en Barcelona y en Madrid, con gran éxito, en el que han estado implicados y muy atentos, tanto proveedores como empresas, como organizadores de eventos, porque realmente ahora la gente no sabe muy bien qué es lo que hacer y por dónde ir. Me imagino que ha habido consenso y me gustaría terminar, no sé, que me hicieras un resumen de los puntos más importantes de este estudio. Vale, vamos a empezar con las malas noticias. Los presupuestos que las empresas declaran tener presupuestados para 2012 para eventos, bajan un 9,8% comprado con el año pasado. Todos sabemos que la economía no está en su mejor momento. Igualmente, para mí, ha sido un porcentaje de bajada más importante de lo que pensaba. Esto es la mala noticia. Otras conclusiones que hemos sacado de estos estudios cuantitativos. Hay una necesidad de innovación increíble en el sector de eventos. Los eventos, en muchos casos, la convención de este año es más o menos la misma que hace 10 años, solo hemos cambiado el sitio y el espectáculo. La manera de presentar suele ser la misma, siempre hago este paralelismo, siempre es la misma que en un teatro griego de hace 3.000 años. La gente está sentada ahí, escuchando, etc. Entonces, cuando preguntamos a las agencias, la gran demanda que tienen es la de nuevos formatos. Quieren eventos que rompen moldes comparado con lo que se ha hecho hace unos años. Y cuesta al sector aportar esto. Empezamos a ver intentos interesantes, pero estamos en un sector más necesitado de innovación que nunca. Y los clientes lo piden y ahora es la labor de las agencias y los proveedores de aportar esto. Otra conclusión que sacamos es que, si hablamos de innovación, la tecnología empieza a tener algún protagonismo en eventos, pero hoy se limita mucho a Internet. Es decir, el evento de hoy, y más aún el de mañana, tendrá que tener una parte en redes sociales, tendrá que tener su micro web, tendrá que hacer streaming después del evento, del contenido, para seguir difundiendo, etc. Entonces, esto vemos que se empieza a hacer. Pero solo esto. Es decir, Internet está monopolizando la innovación tecnológica en este sector. Software de organización de eventos, aplicaciones con el móvil, etc. Todavía son muy, 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 muy incipientes. La buena noticia es esto. Es que el evento ya no es una acción suelta, sino que es una pieza que antes, durante y después, tiene su vida online y esto le da bastantes oportunidades. Estos son algunos de los principales aprendizajes. La última cosa es que, y podríamos esperarlo en un momento de crisis prolongada, las relaciones entre agencias y clientes no están para nada en su mejor momento. Los clientes piden una innovación que dicen que no ven. Las agencias dicen que los clientes solo dirigen a base de precio y pagan mal y abusan de concursos. Entonces, vemos hoy bastante desencuentro entre agencias y clientes y es un problema. Yo creo que cualquier sector funciona mejor si la cadena entre el cliente y el proveedor funciona bien. Y creo que aquí, pues, todo el sector tiene que hacer un esfuerzo de hablar, de entender el otro punto de vista, de entender las obligaciones de la otra parte, porque todo el mundo se comporta de una cierta forma porque tiene obligaciones y tiene problemas. Entonces, un esfuerzo de diálogo, de acercamiento, de entendimiento. Y así funcionaremos mejor y organizaremos eventos, o las agencias organizarán eventos más bonitos aún que en los últimos años. Quizás a lo mejor es el momento de echarse a andar, ¿no? De no estar sentado esperando a que pase la crisis, sino de entender que esto ha cambiado, ¿no? Sí, y no soy el único que lo digo, pero las crisis son momentos de oportunidad increíbles. De hecho, es otro aprendizaje muy importante del estudio, es que las empresas están poniendo en cuestión su plan de eventos. Están reevaluando, muchas nos dicen esto, estamos reevaluando nuestro plan de eventos, vemos en cuáles tenemos que participar y en cuáles no, en cuáles tenemos que dedicar más presupuesto o menos presupuesto. Y esta inercia que había en los últimos años, de que cada año hacemos tal, 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 tal evento como un ritual, se está rompiendo. Y eso es muy buena noticia porque significa que algunos eventos inútiles van a dejar de organizarse y esperamos algunos eventos muy útiles se organizarán, se desarrollarán, tener más presupuesto, etc. Puesto que el cliente está cuestionando todo, pues es un momento de oportunidad. Como dices, es un momento de empezar a caminar, de ir a ver a estos clientes y entender realmente la innovación de la cual tienen necesidad. Porque la agencia que consigue aportársela lo tendrá muy fácil. Es un momento en el cual la persona que quiere tener una estrategia bastante de conquista, de innovación, de salir a ver nuevos clientes, de no retraerse, puede tener muy buenos resultados. Y de hecho lo vemos. Vemos algunas agencias que están teniendo un 2012 muchísimo mejor que el 2011 cuando la economía no nos dice esto. Entonces, todo depende de uno mismo. Entonces, en el momento de crisis podemos hacer mejor que el año pasado. Muchas gracias, Eric. Y sigamos todos hacia adelante. Perfecto. 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 Bien, ¿no? ¿Puedo apagar el micro? Sí o no. Sí, sí. Pues ya está. Gracias.